Música Fallecieron 5 jóvenes, 4 se conocieron durante la mañana y cerca del mediodía se conoció el fallecimiento de uno de los jóvenes que estaba internado Hay tres chicos internados en el hospital Fernández dos chicos de alrededor de 20, 25 años y una chica que por los que nos comentaron desde el SAME es la que estaba peor, ella continúa en coma Música Recordamos que llegaron ayer por la mañana después de haber participado de la fiesta Time Warp en Costa Salguero y están acá internados desde ese momento La última vez que pudimos tener contacto con Crescenti, él confirmó que había cuatro internados que estaban estables intentando salir del coma Música Los tres pacientes que se encuentran en este hospital siguen, como ya les dije y les vengo informando con asistencia respiratoria mecánica con el compromiso a nivel renal, con el compromiso a nivel del hígado los cuatro pacientes estaban con compromisos a nivel cardíaco, a nivel respiratorio estaban en coma, con lo cual se los intubó y se los puso en asistencia respiratoria mecánica Y generalmente cuando ves a un COVID-19 en las fiestas coletónicas nadie se entera o sea, yo me enteré cuando llegué recién en tus coletones porque no ves nada siempre se lo saca o se lo meten en algún lugar extraño o algo así pero nunca, yo no vi nada Y adentro te ofrecen siempre, en todas las fiestas pero mucha falta de organización hubo mucha falta de organización De control y organización también ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado? Entonces quería preguntarle en ese sentido bueno, ¿qué es lo que falta hacer? porque evidentemente hay una falla, esto no puede pasar El Estado es el responsable de que los controles existan a fondo En la organización el responsable es el organizador de las puertas y ingresos, en ese evento es el responsable, es el organizador Federico, ¿vos solís ir a estos festivales de música electrónica? Sí, casi todos los fines de semana Casi todos los fines de semana Te pregunto por tu conocimiento y lo que vos ves ¿Hay mucha droga? Sí, siempre Los productos cristaloides, las sustancias que ingirieron le provocaron una rhabdomiólisis, o sea una destrucción muscular y eso hizo levantar la temperatura a 42 grados Se la trató de limitar con hielo Los pacientes salieron de ese cuadro pero lamentablemente las lesiones que produjeron a nivel renal y a nivel hepático es la que se están tratando compensando Pasa a todo el mundo, le interesa la plata ahora le chupo a la persona, ¿entendés? Es todo tema de plata, quieren todo agarrar plata le importa un huevo si la gente se está muriendo o no adentro Yo para mí cuando ya se murió una persona que esa persona se le terminó la noche y tendría que haber terminado la fiesta para mí Se dice que es una droga creativa, liviana que es una total mentira y evidentemente acá le han puesto algún tipo de tóxico tipo veneno porque la muerte de los chicos 5 murieron, ¿no? 5 fallecidos 5 y hay otros 5 que están prácticamente prácticamente en algunos casos desahuciados Entre ustedes, los amigos, los conocidos de este chico ¿Qué pudo haber desencarnado? ¿Qué tomó él? Él no, no, no me dijeron lo que tomó él la verdad que no, no sé lo que consumió pero sé que estaban vendiendo unas pastillas que eran malas, no sé si tomó eso, otra cosa ¿Cuántas clases hay de pastillas? 200 millones 200 mil pastillas hay Esto sirve para que un montón de chicos tomen conciencia también de los cócteles que hacen con la falopa y que se rescaten un poco ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos a la nueva edición de Stacy Show Una edición atípica La verdad, ustedes ya saben el tema que estamos tocando y hoy tenemos acá la presencia de Oscar que es padre de uno de los DJs de esta trágica fiesta El DJ se llama Guti que los que saben de música electrónica lo conocerán una persona muy conocida en este medio en medio de las fiestas electrónicas que incluso viaja por todos lados vive actualmente en Alemania pero tiene fiestas por todo el mundo de hecho, terminó la fiesta del viernes y se fue a Perú porque tenía otra fiesta en Lima de Lima se fue a otro lugar y estamos con el padre porque Oscar Buenas tardes Oscar ¿Cómo te va? Bienvenido Gracias por venir Gracias, se puede venir Porque aparte de ser el padre es abogado y acompaña a su hijo a muchas de las fiestas y Oscar estuvo presente el viernes en la fiesta en esta trágica fiesta electrónica lo acompaña supongo al hijo ya lo vamos a preguntar porque como viaja mucho se ve en poco y supongo lo acompañas al trabajo En alguna medida el año pasado para que se den idea tocó en 93 países 93 países en un año Respecto del tema este que nos ocupa hay que contextualizar como sociedad lo que es la droga en la sociedad no es cierto que la música electrónica sea la que induce a los chicos a drogarse droga hay en los colegios primarios en los secundarios en las universidades en los trabajos normalmente la reacción como sociedad que tenemos es tratar de prohibir las cosas suponer que no hubo presencia policial o no hubo presencia en gendarmería contextualicemos esto esto es una fiesta privada A ver, vamos a la del viernes porque es interesante lo que contás y te quiero preguntar después te vamos a preguntar muchas cosas porque tuviste oportunidad o tu hijo te habrá contado de ver esta misma fiesta porque son marcas así como la creamfield es una marca esta fiesta la time warp es una marca que se hace en varios lugares por eso se hace en varios lugares y supongo que tu hijo habrá tocado en esta fiesta en varios lugares no sé si vos tuviste oportunidad de acompañarlo en otros lugares y en fiestas mucho más grandes no, en algunas lo pude acompañar en otras no pero lo interesante de repensar esto es que no mueren hablamos de chicos estos son adultos para nuestra ley 23 años las cosas que hacen 23 años 22 años 20 años son adultos que toman sus decisiones o sea, había un menor de 17 ¿no? que cumplió el 18 digamos la decisión de tomar o no tomar estas sustancias desde lo individual es una decisión personalísima que toma cada quien estas son cosas que suceden en la sociedad el tema es ver qué se hace con eso qué podemos hacer como sociedad con eso es la pregunta ¿y qué podemos hacer como sociedad? y primero tomar conciencia que esto existe que va a haber droga en estas fiestas como hay droga en los estadios de fútbol la solución no es suspender el fútbol como hay drogas en en los recitales en diferentes ámbitos sí, pero pregunto claro, yo le quería hacer una pregunta puntual ¿por qué este tipo de drogas este tipo de pastillas que se toma supuestamente el éxtasis en este caso no fue éxtasis se utiliza en estas fiestas porque uno de los chicos si se quiere drogar un chico un adulto de 23 años no se va a tomar una pastilla de éxtasis para drogarse en su casa porque es algo que le genera ganas de querer moverse saltar ¿vos estás segura que no de lo que estás diciendo? no, no, no por eso te pregunto el éxtasis es una droga sintética que se toma en diferentes ámbitos para diferentes cosas yo no soy un experto en esto no, no, no lo que sí no se puede negar es que genera un marco la fiesta electrónica genera un marco especial donde el estímulo de la pastilla es ideal hasta ahí estamos de acuerdo ¿por qué te propone o sea estás arriba todo el tiempo tenés energía tenés vitalidad el tema hay que hacer con esto en Argentina muchas veces digamos estamos impulsados a reinventar la pólvora ¿no? fiestas electrónicas hay en muchos lugares del mundo acá todos los fines de semana con millones de personas con cientos de miles de personas qué sé yo hubo una fiesta en Holanda con un millón trescientas mil personas y no muere toda la gente o parte de la gente en cada fiesta ¿había controles ahí? por ejemplo mira ¿o viste controles? porque estaba prefectura después vamos a hablar de los controles ¿cómo controlás? lo interesante es ¿cómo controlás que una persona tenga una pastilla de algo? es muy difícil porque aparte se puede poner en el calzoncillo o sea por más que le hagas el cacheo en otros países en otros países del mundo hay por ejemplo laboratorios móviles donde los chicos que participan de la fiesta los chicos no hablemos de chicos los adultos los jóvenes bueno se dice chicos porque es un genérico sí sí para mí son todos chicos pero digamos los adultos que participan de una fiesta pueden acercarse al laboratorio móvil y que le digan en el momento qué es lo que tiene la pastilla que está por tomar pero eso se trata de los países en los que la droga está permitida claro en Holanda también se puede fumar no está permitida la droga no está permitida está legalizada no sé en qué país no, no, no está legalizada alguna otra no pero me refiero con la conciencia de que esto existe consumo responsable mire vos fíjate una cosa el derecho pero cuando el pie está dado vuelta ya no creo que tenga la cabeza para ir a analizar la segunda pastilla que se esclare reflexionemos juntos sobre alguna cosa por ejemplo el derecho la norma va siempre detrás de la conducta no va adelante o sea no puede haber una norma que te prohíba matar o que te prohíba la infidelidad o que te prohíba lo que vos quieras la norma siempre va detrás de la conducta entonces hay que pensar que matar es una de las conductas que acontecen en la sociedad donde vivimos entonces ahí aparece la norma para tratar de alguna manera de darle un marco acá existen personas personas que se drogan en esta fiesta entonces el tema es ver qué hacemos cuando te preguntábamos recién por el control me refiero a que obviamente que hay un chico que si puede consumir obtener la pastilla de otro lugar y llevarla en el bolsillo quizás es muy difícil de controlar pero sí es verdad que lo que se puede controlar es quienes venden la pastilla ahí adentro porque fueron infinitos los testimonios que escuché de chicos que dicen la pastilla te la vendían ahí adentro ¿cómo propones controlar eso? bueno con prefectura hay prefectura con gente idónea en el tema los punteros de las fiestas los llevan los de las fiestas si hubiera prefectura o hubiera policía en una fiesta privada sería complejísimo Oscar ¿no te dice tu hijo que los punteros de las fiestas los llevan los de las fiestas? pero no está mal lo que te plantea él porque el punto de base es solo no, no el que organiza las fiestas no necesita vender droga ¿cómo controlas vos eso? la única forma que le entre a los pibes en la cabeza porque los medios también han tenido mucho que ver de una u otra forma para incentivar y decir que la droga es cool porque hubo mucho tiempo de eso y hay muchos programas que salen cargados de dejar ese mensaje que eso era marcado entonces digo eso ya forma parte de la cultura estos pibes van a volarse la cabeza y está clarísimo y a esa fiesta van entonces lo que hay que entender que es un poco lo que dejaba como mensaje el informe que vimos al comienzo es un pibe que fue parte de la fiesta que tienes amigos ahí adentro y que los chicos que van a ser parte de esa fiesta y a divertirse por si se quiere y a escuchar esa música entender que el cuerpo llega un momento que no resiste y que no es joda no totalmente vos le vas a dar pastillas hasta que en un momento revienta como pasó en este caso quiero modificarte un poquito lo que hay que entender es que no es joda no es joda al lugar se no es una joda yo estoy de acuerdo de lo que vos decís pero hay que agregar una cosa que a lo mejor uno resiste el organismo resiste tres pastillas y uno resiste una y te morís no, no resiste ninguna en el caso de esta organización no tiene responsabilidad igual hay agua que dejaron entrar gente de más que en la temperatura no, no, mira, mira espera, espera, para, para vamos de a poco espera, vamos a organizar un poco no es así chicos, vamos a organizar un poco espera vamos a hablar puntualmente porque el debate que abriste es interesante y lo vamos a retomar pero vamos puntualmente a lo que pasó el viernes porque está esto que acaba de plantear de Connie que supuestamente había gente de más y todos nos viene el fantasma de Cromañón enseguida cerrando la distancia en lo del agua el lugar estaba habilitado para 13.000 personas y había 10.600 o sea que estaba bien estaba bien ese lugar estaba habilitado por el gobierno de la ciudad lo dijo el gobierno de la ciudad para eso tenemos acá el padre el agua el agua ¿qué viste vos en la fiesta si te pareció algo atípico o el sábado cuando abriste el diario o cuando aprendiste el noticiero te sorprendiste me sorprendí absolutamente no fuiste testigo no viste absolutamente nada raro no viste ninguno de los chicos lamentablemente había, mira a mí me toca no soy un apasionado tengo dos hijos músicos pero no soy un apasionado de la música electrónica voy a estas fiestas acompañada de mi hijo que por este traqueteo que tiene por el mundo está muy pocas veces acá para Greenfield para Moon Park para esta fiesta pero y estabas ubicado con él en la cabina de DJ mientras que tocó mientras que tocó sí bárbaro luego cuando tocaban los otros que tengo un interés menor digamos en eso estuve caminando ¿y qué viste? por la fiesta por todos los pabellones primero fui a fiestas donde había mucho más gente que en esta hablan de que el calor era una cosa agobiante y macana o sea no lo sentiste estaba pero pará ¿qué hora te fuiste? porque dicen que el calor empezó yo me fui a las 3 de la mañana bueno dicen que el despertó te empezó claro pero eso es re temprano para esta fiesta claro es verdad no 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 es re temprano el pico más alto es a las 4 creo no loco Dice que era el principal DJ tocaba a 4 y media y bueno pero no no pero no es que antes no hay nadie a mirar no ya sé pero no había mucho calor porque muchos chicos dicen que tenían que salir y entrar porque evidentemente no podían aguantar lo que pasaba yo no estuve bailando lo que pasa es que estamos hablando de una persona que no entiendo no habrá ingerido nada caminé caminé tranquilamente claro no es lo mismo el calor que siente una persona que está bajo los efectos naturales de haberse tomado alguna gaseosa o quizá alguna bebida alcohólica más o menos una persona que se metió a mi me pasó a mi me pasó una vez que fui hace mucho cuando era joven a Pacha yo la verdad mi relación con la droga es nula no tengo relación gracias a Dios pero nada no tengo relación con nada ni marihuana nada nada y de pronto voy al medio de la pista y no podía estar porque la música me pegaba en el pecho pero me pegaba en el pecho y no estaba al lado del parlante me retumbaba me retumbaba salgo y le digo a una persona ¿cómo hacen acá? y me dijo la única forma de bancarlo es estar empastillado me quedó así ahora si es verdad o no te lo digo me lo dijo una persona no me lo dijo un científico esto que decís de la música tiene que ver con lo que es la esencia de la música electrónica es una especie de marcapaso la música claro esto lo hablaba con mi hijo respecto de un DJ que tocó luego de él que me decía y te gusta y qué sé yo me parece oscuro me parece excesivamente rítmico bueno justamente yo toco me decía 123 y esto que estás escuchando está 135 acompasa el latido del corazón por eso por ahí si el corazón está 135 mientras bailaste da un no 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 estoy hablando de frecuencia electrónica no pero dijiste acompaña el ritmo cardíaco claro claro no no pero no sé si lo acompañará en que cada frecuencia electrónica será 1,5 latidos o 0,8 Pablo vos es una Pablo ¿no? Oscar pero que dije Pablo Oscar vos es una persona inteligente culta me conocés poco si pero veo que tenés calle veo que tenés calle y quiero que me contestes con sinceridad porque repito todas estas condiciones no tengo por qué no contestar con eso porque no tengo que ver con nada vos sos una persona inteligente repito observadora y tenés calle cuando veías esa fiesta estabas viendo a tu hijo me imagino embobado porque estaba haciendo bailar a miles de personas vos podés llegar a apreciar si la mayoría estaba drogada o no estaba drogada porque te das cuenta repito tenés calle yo no creo los que se drogan son 20 y los 9.500 no puedo cuantificar eso seriamente porque no creo que la mayoría esté drogada vos crees que la mayoría no creo que la mayoría esté drogada por lo menos con toda la gente que hablé me pareció gente más acelerada menos acelerada pero no te digo que discrepo José Aujar y lo del agua la organización tiene responsabilidad sobre los hechos que ocurren en un lugar que tienen que contener yo estuve con una mamá de uno de los chicos ahí el sábado me agarró porque yo tuiteé mucho sobre este tema y me agarró con lágrimas en los ojos y a mí me conmovió mucho a las 11 de la mañana no sabía todavía si su hijo estaba vivo o muerto y así le pasó a muchos papás y todavía hay una chica desaparecida que no volvió a su casa entonces a ver no te enojes con él no, no, no qué quiero decir yo soy benmente chico no, está bien bueno, pero no te conoce a lo mejor piensa no se está enojando es que para mí no sirve ser tibio en el tema de la droga está bien, pero no tiene nada que ver no, pero no le digo a él estoy hablando en general no se puede ser tibio con el tema de la droga lo único que hay que hacer es prevención que los chicos entiendan que drogarse es de pelotudo no hay otra cosa y que además las que organizan tienen responsabilidad no había agua sí hacía calor me dijeron un montón me dijo esta mamá que le dijo el hijo y otra cosa es que la ambulancia el chico estuvo 15 minutos en el suelo no venía nadie y todos seguían bailando alrededor pero no había dos ambulancias había dos ambulancias bueno, pero no venían pero Crescento llegó rápido Coni en eso la tensión fue inmediata lamentablemente las consecuencias fueron gravísimas por lo que tenía supuestamente esa pastilla que era un anticida era otra cosa Coni, acá como como las cascas las de una cebolla hay diferentes temas la droga es mala siempre yo trabajo en una institución con adolescentes en riesgo lo conozco perfectamente la droga es mala siempre hay una responsabilidad del Estado obviamente en hacer docencia con esto vivimos en un país donde las cosas se esconden debajo de la alfombra no se habla de droga en los colegios no se habla de droga en diferentes niveles porque parece que si no se habla no existe existe drogar se droga un montón de gente de diferentes edades de diferentes condiciones sociales con diferentes drogas con diferentes drogas claro el tema es ver qué hacemos con eso o somos ejecutivos digamos y tratamos de ver cómo operamos respecto de esto o nos pasan los problemas por arriba te hago una pregunta si a sabiendas de que ahí en ese lugar va a haber droga van a vender droga perdonadme por qué falta el agua por qué el agua se vendía agua que era de una sola marca que supuestamente la marca no existe pero qué te parece yo no participé para nada de la organización no tengo idea cómo se hace agua vi que se vendía cara 60 pesos yo no compré porque me la regalaban en un momento llegó hasta 80 pesos ahí está la vivienda que decimos siempre cuanto más tarde más sale el agua lo que sé de la organización digamos es que los servicios se concesionan igual la justicia Oscar pidió la detención en realidad es quien arma todo el evento desde la estructura que se llama Adrián Conci bueno hay dos abogados importantes que están trabajando en ese tema pero ya pidieron la detención de esta persona que arma el lugar hay como decía Connie desde la publico una responsabilidad objetiva vos como papá porque ahora estamos hablando del tema de la parte de los organizadores y demás quien tiene la culpa el Estado bueno eso es un un amplio debate vos como papá de este chico Guti Guti que es un DJ me imagino que el día que te dijo quiero ser DJ quiero tocar en fiestas electrónicas este miedo te viene porque viene como natural ¿cómo lo manejaste vos como papá? mira como padres lo que tenemos que hacer es educar acompañar hablar y mi hijo antes de ser músico electrónico estudiaba en el Conservatorio Nacional de Música antes fue deportista de elite fue campeón metropolitano de judo y nacional de judo antes jugó al fútbol jugó en Arsenal de Sarandí en todas las cosas que tu hijo tenés hijos chicos quiera abordar en la vida tenés que golpearle la espalda y decirle que lo aborde con la responsabilidad con digamos el acompañamiento tuyo de siempre y mucho más no se puede hacer mi hijo tiene 37 años es un adulto pero no te habla de consumo de que su música el tema consumo no hablan de eso de que él sabe que hay chicos que cuando están escuchando lo consumieron lo que hablamos es que se consumen drogas en estos eventos y en muchos otros totalmente de la actividad cultural en los teatros en los recitales de música en las universidades aparte es un hecho digamos no es que en esta fiesta electrónica el agua estaba cara en esta fiesta electrónica había gente que vendía droga en todas las fiestas es un clásico pero pará en todas las fiestas en todos los eventos en el fútbol no chicos pero en un teatro no hay un puntero vendiendo lo que dice el señor en un teatro no hay un puntero vendiendo falopa ¿qué estamos hablando? pero en los recitales de música en las fiestas electrónicas sí en los recitales de música lamentablemente también en las canchas también no chicos por favor dejen de tapar el sol con las manos chicos celestas si te lo pasan con un beso ¿sabés quién es la persona que te la está vendiendo y te la pasan pasá por ahí que te dan un beso pero lo que José está diciendo que obvio no es tapar el sol con la mano es reconocer que no solo en una fiesta electrónica de estas características como lamentablemente digamos causó tantas muertes como pasó el sábado por la madrugada sino que también en la esquina de una escuela en la cancha de fútbol en la puerta de un recital digamos también hay al puntero que venden droga eso es perdón y otra cosa quiero defender las fiestas electrónicas porque ni voy no me interesa ni no es mi intención defenderla pero digo esto de que apaguen la refrigeración en los boliches más viejos antes que se inventara la refrigeración lo cortaban cuando los boliches eran chiquitos para que la gente tenga sed pasa en la bailanta pasa en los boliches en todo para que consumas en este caso para que consumas agua en otro caso para que consumas cerveza pero se usa en todos lugares del país en este país porque tenemos la mentalidad así que queremos salvarnos a costa de arruinar al otro porque en un país en serio no pasa tiene que estar la refrigeración no pasa por una cuestión de ley porque puede ir un tipo y si el señor tiene apagado ah si se me rompió igual tiene que ver con la conciencia de cada uno igual no es un fenómeno de argentina esto es un fenómeno mundial en todo el mundo se dan este tipo de fiestas en todo el mundo la gente va y se vuela la cabeza es así hay que laburar hay que trabajarlo desde otro lado como dice es otro el trabajo que hay que hacer para que el pibe entienda que está poniendo un juego es otro tema que te dijo tu hijo cuando se enteró estaba consternado cuando se enteró ya estaba en Lima ya había viajado le dije mira lo que pasó prendí el televisor y estoy mirando esto y consternado no lo puedo creer entonces me dijo ¿estás seguro? bárbaro cuando se confirmó todo esto es la primera vez que le pasa estaba muy triste donde él estuvo por lo menos sí veamos lo que pasaba en el noticiero del 13 porque habló una de las mamás de los chicos internados lamentablemente hubo 5 víctimas fatales pero hay muchos chicos que están internados que nos vienen dando partes médicos están muy comprometidos ojalá puedan salir adelante pero la verdad que están muy comprometidos y una de las mamás habló en el noticiero y te lo mostramos aquí estamos con Sandra primero contanos cómo está Damián que es lo más importante bueno Damián está mejorando con respecto a cómo ingresó tuvo mejorías está mucho mejor en realidad los análisis están dando un poquito mejor está comprometido todavía el hígado la parte muscular ayer hablábamos ayer Damián estuvo bien se despertó pudo comer por sus propios medios lograron sacarle ya la sonda que tenía para orinar y bueno estaba mejorando ¿qué te dice Damián? ¿qué te contó? ¿qué recuerda? en realidad cuando se despertó no entendía ni dónde estaba ni qué pasaba ni no entendía nada al punto que la enfermera agarró la tapa del diario y se lo puso y le dijo mira esto es lo que pasó porque él no entendía Tomás está con él Tomás estuvo siempre con él Tomás es el que lo rescató te diría porque Damián lo sacaron de adentro lo sacaron de no sé convulsionado lo sacaron lo tiraron arriba de una camilla y se cayó al piso y Tomás lo vio tiraron del piso mojado y lo levantó y lo puso sobre las piernas ¿viste? y ahí llegó una ambulancia lo subió en la ambulancia pero si Tomás no hubiera estado ahí que lo ve y lo levanta del piso no sé qué hubiera pasado porque no hubiera llegado al hospital ¿vos sabías que él iba a esta fiesta? ¿él te llegó a contar? no, no, no no sabía que iba a esta fiesta sale con los amigos todo pero no sabía que iba a esta fiesta en particular entraron que todo el mundo les ofrecía droga por cualquier parte así nos contaron ¿porque Damián consumía? ¿él te había contado alguna vez que le había probado? no, yo no primero yo no sabía que existía esta droga Superman hasta ayer que pasó esto ni que existía ni menos que consumiera por esto como por el estilo de estas cosas ¿pero vos tomaste con Tosi en algún momento? ¿la habían probado? ¿si sabían que esto existía? no, jamás 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 yo vi que empezó a gustarle la música electrónica en general le gusta la música nacional rock nacional las pastillas de la UEL esas cosas pero vi que muchas veces en casa ponía música electrónica ¿alguien te contó que pudo haber pasado con Damián? digo, ¿cómo las toma? porque si vos decís que nunca era un chico que tenía contacto con droga vos hablabas con él en casa de droga se hablaba de no agarres esto no agarres aquello sí, por supuesto que hablábamos de droga y hablábamos de todos los temas ¿entendés? pero bueno la verdad que nunca pensé que estuvieran en algo así ni que llegaban a esta situación sí, te cuento pero no, estas cosas no nunca me contó una cosa así ¿entendés? nunca supe una cosa ¿tú sabías que él salía pero no sabías a dónde iba? sí, con los amigos sí, fuimos a bailar fuimos a una fiesta fuimos a la casa de unos amigos etcétera ¿entendés? ¿a dónde uno puede invadirlo? porque él anda con celular no, aparte cuando vos le empezás a dar consejos como por respecto a los estudios que yo le digo de los estudios o de lo que sea ay mamá ya sé viste cómo son o sea no es tan fácil seguir tan de cerca a los chicos hoy en día tan al detalle yo no puedo como antes llevarlo en el auto como y esperarlo a la salida hay un momento que se te van de las manos un poco ¿entendés? ellos se creen que son grandes y viste hacen lo que les parece mejor a ellos es un tema ¿qué pasaba con el agua? ¿qué te contó Tomás? porque el agua parece ser un factor determinante nos contó que en un momento hicieron una cola larguísima para poder comprar agua y cuando llegaron dijeron que no había más ¿por qué querían agua? te dijo Tomás porque había 42 grados adentro de la carpa y no podían respirar de hecho Tomás salió pero llovía hacía frío y dijo vámonos y cuando dijo vámonos dijeron pero falta Dami y ahí es donde lo encontraron lo vieron ¿cómo te enteraste? ¿de qué? o sea ¿a vos te llamó Tomás? yo estaba durmiendo en mi casa suena mi celular y aparece Damián entonces atiendo pensando que era Damián ¿qué hora? ¿qué hora era? 7 y cuarto atiendo y dice hola Sandra la mamá de Damián sí era una mujer me hablaba y yo soy la doctora no me acuerdo el nombre su hijo está descompensado internado en el hospital de Rodavia digo ya voy corté y salí corriendo estaba mi hija se levantó salimos todos volando para acá eso nada más y así nos enteramos terrible terrible ¿sabés qué? cuando dice tu hijo se te va de las manos vos le querés explicar lo que le va a pasar o las precauciones que tenés que tener que tienen que tener y no te escucha y vos no sabés qué hacer eso es lo terrible porque los medios tienen alguna responsabilidad pero la primera responsabilidad lo tenés vos como familia como padre tampoco es prohibirle salir porque vos eres un chico obviamente entonces ahí tampoco ¿cómo lo manejás? es difícil para los padres es complicado la incógnita de todo padre hasta qué punto uno le permite hacer a sus hijos cosas para que sean libres y no tenerlos metidos en tu casa pero uno ve estas cosas ve el crimen de las chicas de Mendoza en Ecuador digo ¿cómo lo manejás? y desde que es chiquito así hay que ponerlo frente a la tele y mostrarle esto pero eso no te garantiza tampoco nada no es que te garantiza pero hay una cuestión de formar yo me acuerdo de ser chica pero chica, chica y mis papás diciéndome la droga es para perdedores no lo necesitas sos inteligente cuida tu cerebro puedes ser exitosa y creativa haciendo lo que quieras sin necesidad de nada y eso te queda la inception hasta que sos grande totalmente de acuerdo con vos pero vos que sabés si esta madre que recién escuchábamos que tiene a su hijo internado que no sabe cómo va a terminar no lo hizo si no le dijo eso desde chico no lo sé bueno por eso pero eso no te garantiza nada no está fácil tenemos que analizar un montón de otras cosas la contención en la casa el entorno también el entorno con el que está tu hijo recién Oscar contaba porque él se fue a las 3 de la mañana de la fiesta claramente por los testimonios que tiene Connie de que habló con mamás de chicos y de chicos también que estuvieron en la fiesta a las 3 de la mañana en una fiesta y a las 4 era otra a las 3 cortaron las canillas de los baños y el agua se fue subiendo de 40 pesos y llegó hasta 100 pesos no había ni un ventilador ni aire ni aire los apagaron hacía muchísimo calor eso es asesinato eso es asesinato en una fiesta electrónica donde a las 2 de la mañana un agua sale 40 pesos y a las 5 y media salen con la implicancia que tiene el agua el agua pero quiero que sepan lo que decía Luis pasa lamentablemente en todas las fiestas no es esta fiesta no es esta fiesta digo a lo que voy el pibe que va o el muchacho o el hombre sabe que le va a pasar eso sabe que hace calor porque lo saben sabe que te cortan el agua sabe que el agua está cara lo saben porque no es de ayer no es que la primera vez pasó el viernes bueno pero eso sí es culpa de la organización sí está bien pero obvio que es culpa no tiene que hacerlo no estoy justificando tiene que haber aire acondicionado tiene que haber agua todo tiene que funcionar también dicen que esos controles existieron que esos controles y que suelen existir y que los realizan pero a veces los realizan 24 horas antes o 12 horas antes ahora lo que pasa después durante la fiesta al no poder ingresar prefectura o policía o no sé o quien tenga que ingresar para hacer ese control en el durante ¿cómo controla ese durante? pero escúchame ¿cómo controla se apagan el ventilador el aire acondicionado? pero suponete que a las 3 de la mañana llega alguien del gobierno va abre las canillas funciona el aire está prendido lo felicito chau hasta luego cuando saludó cortaron el agua se tiene que quedar se tiene que quedar el 3 y 5 se cortó tiene que estar control todo el tiempo dice el gobierno de la ciudad que estaba habilitado y que ellos hicieron todos los controles pero a ver a ver si me entiendo lo que quiero decir yo no estoy justificando a los dueños yo lo que estoy diciendo que los que lamentablemente van a esas fiestas esas reglas están implícitas la sabe sabe que no pueden tomar agua porque les cortan sabe que el agua está escara sabe que hace calor si el agua no está cortada vos vas con una botella y las personas que están en el baño no te dejan cargar agua en una botella ¿qué diferencias hay o podés observar vos entre la fiesta de la Argentina las que fuiste en la Argentina y el resto del mundo ¿hay alguna diferencia notable que puedas decir acá pasa esto y en el resto del mundo no? no, no, para nada al contrario te digo acá hubo hubo cacheos antes de entrar hubo una gran vigilancia ¿el cacheo que buscan ahí Oscar? no tengo la menor idea la seguridad no, y armas también no sé que persigue ninguna de estas actividades te palpan todo pero en Rubania me tocó entrar por la puerta como si nada no, y además son masivas no, no, todas son masivas pero o sea, había control acá o sea, cuando vos entrabas yo creo que hubo mucho control porque aparte el gobierno de la ciudad te pide esos requisitos para, en realidad para habilitar algunos chicos dicen que les hicieron sacar las medias el tema es que cuando estaba después que te ponían las medias te vendían la pastilla igual es muy raro claro, porque te controlo es muy raro te controlo acá te cacheo todo te reviso sacate la media el zapato el caso si yo no le sacate todo listo entrás y haces media cuadra y te vendes la pastilla mejor el cachillo justamente para que no lo traigas y compres adentro exacto vos fíjate bueno hablás de la connivencia de alguien pero es embromado digamos hacer acusaciones así al garete es que la justicia está investigando prefectura directamente no tiene mucho reparo el organizador de la cinta vos fíjate son qué sé yo no sé cuántas miles de personas a mil y pico de pesos en la entrada es un ingreso lo suficientemente grande como para que no tengan que lucrar con el agua ni tengan que lucrar con no siempre la gente no car que inocente como que ya el gobierno ganó un montón de dinero para qué va a robar y evadir impuestos la barra la barra es uno de los negocios más es como el cine y el pochoclo para qué si vos pagas la entrada y el negocio más grande es el pochoclo no la entrada del cine digamos el servicio de venta de agua se concesiona el dueño de la fiesta si el tipo pudo vender o no pudo vender agua le da absolutamente lo mismo sí pero no lo mismo que la droga la droga vos entendés que hay connivencia entre el dueño de la fiesta y la droga timer es una fiesta internacional de los alemanes vos crees que en todos los países se especulan vendiendo droga yo no me importa todos los países no me importa mi Alemania Berlín la Maricotze Estados Unidos pero es una manera de entender es una marca internacional es una marca que si acá se detecta esto la próxima timer en Washington puede tener problemas yo creo que los que traen las marcas de las fiestas hacen así sí y sí se tapan los ojos y bueno que empiece la fiesta te hago que no veo al dueño de esta fiesta yo no lo conozco más que socialmente o sea nos habremos saludado en algunas fiestas o sea no tengo ningún interés no sé quién es no sé cuál es el estado que tiene creo que es presidente mundial de la asociación de organizadores de fiestas electrónicas ¿qué responsabilidad judicial tiene esta persona? las responsabilidades jurídicas las va a determinar la investigación que haga la justicia está bien pero digo hay cinco muertes en esta fiesta el predio es de la municipalidad para empezar no es de una persona hay una persona que tiene la concesión lo subconcesiona se determinará qué responsabilidad tiene cuando haya o sea ya la prefectura tiene parte del control del ingreso y de la calle la policía otra hay que hay que estudiar si fuera juez tendría que investigar muchísimo igual igual yo haciendo paradismo ¿se acuerdan con el tema de la trata? sin clientes no hay trata yo siento lo mismo que sin clientes que compren droga no hay droga yo entiendo que es una utopía lo que estoy diciendo pero también hay que hacerse responsable nosotros como sociedad no es una enfermedad para estos pies no estaban enfermos cuando empezaste a consumir porque ser adicto no pero no son adictos esto no es adicción no es lo mismo un tipo que consume cocaína que agarra la adicción a estos pies que van a es una cuestión social no es lo mismo yo vi una foto ahí son los chicos que se ponen el anteojo de sol que ponen la mochilita y van a la fiesta con el anteojo de sol florecente estos pies no están adictos no son adictos de hecho porque esos pibes necesitan esa droga y eso es lo que estoy diciendo porque como sociedad creamos que es ser cool en una fiesta electrónica saltar con el anteojo de sol y tomándose una patita pero hay que tratar eso Pau no son delincuentes ellos no pero tampoco son adictos no nadie es delincuente no los vamos a tomar son partes acá acá tal vez sí tal vez no esto no lo inventamos acá otro tema lo que te decía a mí me toca interactuar por ahí con pibes que tienen algún problema de adicción y son adolescentes en riesgo bárbaro existen las adicciones y los adictos ¿entendés? el adicto es un enfermo no toda persona que toma una pastilla de éxtasis automáticamente es un adicto al éxtasis bárbaro hace falta una base psicológica una base neurológica una base orgánica una base que tenga que ver con su educación para que ese estímulo se convierta en una adicción no se puede lanzar ese mensaje igual porque este pibe por ahí probó la primera vez y se murió pero no cualquiera se muere Connie no gorda pero no podés lanzar un mensaje tibio sobre la droga no hay que probar porque el pibe la madre que está velando ahí su hijo y lo fue a buscar a la morgue por ahí el pibe era la primera vez que probó Connie Connie alguna cosa de las que yo dije te hace suponer que yo promuevo que la gente experimente con droga y algunas sí bueno estás equivocada vos obviamente las interpretaste mal o yo me expresé mal no la droga mata siempre siempre mata la droga no hay un consumo de fin de semana el consumo de fin de semana te puede matar ese es el tema la decisión de consumir sea recreativamente sea recreativamente o sea por algún tipo de adicción algún tipo de enfermedad del consumidor es una decisión muy compleja enormemente compleja está bien pero el mensaje que hay que mandar de los medios es claro la droga te mata punto no hay desde los medios desde la casa desde el entorno pero es así y de hecho las drogas pasan por épocas y las drogas se van poniendo de moda de acuerdo a la época o sea así como en su momento fue la cocaína hoy es la cibética igual son diferentes drogas esto es una droga química es una cosa que se hace acá no sé dónde estará la fábrica porque esto está acá chicos no lo traemos de afuera hay 5 o 6 tipos que fabrican esto en una oficina no sabemos cómo mezclan químicos y arman esta pastilla pero por eso quiero retomar el concepto este de qué nos pasa como sociedad por qué un chico tiene que recurrir eso para divertirse por qué tiene que generar todo este despelote si son jóvenes tienen la vida por delante saben porque no me digas que un pibe de 23 años no sabe que lo que está consumiendo es malo para su salud porque no se lo cree pero no sabe que fue un antiguo inmortal te olvidaste lo que pensabas José ya lo sé José estás hablando de un pibe de 23 años pero yo tuve 23 años y no tomaba porque justamente le tenía respeto y miedo yo le tenía miedo porque yo tenía miedo de que me guste y que empiece a consumir digo no es adictivo porque lo dices es adictivo a mí en mi caso me daba miedo porque es una droga que te hace perder el control y a mí todo lo que me haga salir de mi control me daba miedo nunca en la vida probé absolutamente nada pero sí tenía al lado gente que tomaba porque hay gente que no tenía miedo y que le parecía cool y le pasó algo hay un doble mensaje que tenemos todos como sociedad y no quiero referirme a casos puntuales porque si no se van a enojar pero cuántos de nuestros ídolos del rock del fútbol y lo que quieran son ídolos y se drogan y estamos todos diciendo qué genio que es este qué genio que es este y en el fondo se drogan en el fondo el mensaje que estás dando es para ser un genio me tengo que drogar no o no pasa nada en el fondo para un pibe de 17 18 años si ve voy a poner el ejemplo de Mick Jagger para que no se ofenda a nadie Mick Jagger que habla de la droga de lo que se drogó y el tipo llena estadio y está con las minas más lindas es un pibe de 16 años ¿qué dice? ah, me tengo que drogar entonces pero no está pensando el pibe no está pensando Mick Jagger se droga le gusta lo que hace Mick Jagger y nada más pero está bien pero es lo que dice el careta el careta está mal visto claro el careta está mal visto y no quiero ver es por el tipo que rompe la reta y es así y es que se anima todo cuántos ídolos argentinos tenemos que lamentablemente se drogan y son ídolos y los tenemos en los programas y los aplaudimos y decimos qué genios que son entonces el mensaje también es confuso totalmente igualmente me gustaría incluir en el debate que están acá con nosotros Francisco Delgado y Erika Mitnac que vienen a hablar obviamente vamos a tocar en un rato otro tema pero ellos también son digo personas públicas que deben estar y van a fiestas electrónicas no sé en el caso de Erika o de Francisco si han ido a fiestas electrónicas si vieron esto sí en mi caso te cuento justo estaba contándole hace un mes y medio fui a una fiesta electrónica creo que debe ser la segunda fiesta que voy en mi vida ¿qué fiesta se puede saber? tocaba un DJ no me acuerdo Marco Carola la fiesta esa cuando entré como decías vos recién yo no consumo pero tengo amistades o gente alrededor que sí por ahí lo hace cuando entré una amiga mía llevaba en su cartera un cigarrillo de marihuana sí te hacen control te revisan todo la chica de seguridad se lo sacó mi amiga le dijo no por favor dámelo agarró la chica dijo bueno está bien se lo metió y agarró plata que tenía ella ahí le dijo pasa se tomó la coima ella sola sí la dejó pasar bueno yo no tomo ni alcohol cuando llegamos al lugar al VIP no sé qué a la mesa había una frapera con muchas botellas de alcohol y había agua entonces yo me agarré una botellita de agua cuando tomo agua le digo a una amiga mía digo qué asco esta agua es re amarga no sé qué y acá me dice dejá eso ya Erika entonces ahí ella me dijo que ellos hasta te ponen cosas en el agua o sea te digo si vos no querés consumir podés terminar drogado sin darte cuenta pero perdón una botella de agua de una marca conocida que estaba cerrada o botella adulterada no es una botella ellos habían pedido de la mesa una frapera con bebidas y había muchas botellitas que estaba llena la mía no sé si ya ¿estaba abierta? la verdad que no me acuerdo seguramente sí pero el círculo ya había dejado preparado bueno pero son botellas que pidió esa gente esa gente no es la botella que te la dan con droga el tipo que está en la barra no 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 eso no igual es verdad que es muy cara es verdad que te cuesta mucho salir del lugar yo para salir estuve como 15 minutos no había aire me fui porque yo no podía más me escomponía el calor y vos que fuiste un VIP encima que supuestamente fui un VIP más cómodo más cómodo tiene más espacio ¿en qué sentido te cuesta salir del lugar? ¿cómo? ¿en qué sentido te cuesta salir del lugar? te cuesta salir porque no hay espacio hay demasiada gente nosotros estábamos bueno supuestamente estábamos en el VIP pero era muy incómodo había demasiada gente y yo me quería ir a cierta hora ya temprano más o menos con una amiga y me recostó salir y la verdad te digo si vos no querés consumir nada si querés tomar solamente agua tenés que sí o sí ir y comprarte vos esa botella de agua Erika te hago una pregunta ¿te ofrecieron pastillas o algo? sí sí pasa como mozos dicen que pasa como mozos sí porque ¿sabes qué? a mí siempre me tislan como la aburrida del grupo entonces a mí me tiraron toda la vida igual bueno gracias a Dios porque no quiero tomar porque no quiero consumir esto lo otro entonces me dice dale no te va a hacer nada fumá de verdad te hace volar te reís pero yo te juro yo vi a una amiga mía en el estado en el que estaba me daba vergüenza ajena yo después se lo dije hay que filmarlos es una locura con los ojos dado vueltos aparte expuesta que cualquier tipo le haga cualquier cosa ahora te pregunto Erika vos pudiste divertirte a pesar de que no te drogaste yo me sí la verdad que sí yo me divertí está siempre ese mito de que si no te drogas te aburrís ¿viste? ah bueno pero por eso es muy amplio pero voy el grupo chicos abandono el grupo claro y Erika otra cosa pasó que nunca había visto en un momento alguien que estaba en la fiesta que es una chica conocida me dice toma ponete esto y me da unos lentes que te daban ahí en la fiesta cuando me pongo los lentes ves de una manera porque había luces y todas esas cosas como si estuvieras drogado o sea ahí mismo te venden cosas sí te venden unos lentes que tienen tipo un 3D tipo 3D es muy raro para que vos te los pongas y te sientas más drogado todavía o sea re loco qué raro yo hago lo mismo qué conducta lleva el ser humano a intentar hacer eso a intentar ver mal ver elefantes rosas ¿viste? esa cosa que dice no sé si con los anteojos te sentís más drogado es que justamente el ejemplo es el efecto contrario al que a vos le tenés miedo claro ella dice yo no lo hacía por miedo a perder el control a mí me gusta tener el control de todo igual que yo la gente los chicos que van a eso van justamente a descontrolarse a perder el control de eso les divierte eso a meterse en otro plano eso es lo que hay que elaborar porque no es tan fácil además es una cantidad de gente enorme ¿cómo hace para controlar? y vos decís bueno a ver quiénes están vendidos es imposible controlar Fran y vos en tu caso viviste acá en Argentina pero también trabajaste mucho tiempo afuera también yo soy bastante fan de la música electrónica y por tuve la suerte fui varias veces a Ibiza estuve en Bélgica en el Chumorro Blanc que es una de las fiestas electrónicas más importantes yo considero chico no sé por qué la gente se escandaliza esto es terrible pero cómo la gente se escandaliza de que suceden estas cosas cuando no pasan solamente en las fiestas electrónicas pasan en todos lados y aparte pasa desde épocas de antaño mi viejo salía al boliche y se tomaba seis whiskola para darse valor para animarse a levantar a una chica o para desinhibirse o para pasarla mejor yo lo sigo haciendo yo me tomo tres o cuatro Fernet y me siento mejor en el boliche lo hacen todos los estados alterados no son de ahora de las fiestas electrónicas los estados alterados son de la época de Niaufa pero una cosa es sentirse en estado alterado por cuatro Fernet y otra cosa es sentirse en estado alterado por una pastilla azul que andás a ver que tiene estoy de acuerdo pero lo que buscan y me incluyo lo que buscamos lo que queremos tomar un poco de alcohol el sábado y demás el Fernet lo compras en el supermercado la droga no la compras pero sabes que José es droga también el alcohol y tomarte una botella de Fernet es droga y nadie habla de eso porque está aceptado como el tabaco que son cosas permitidas que uno las puede comprar en cualquier kiojo pero están mal igual matan un montón de gente no sé si no matan más gente que de esta pero no te va a matar en el momento tomando una copa de vino pero te mata igual te mata con el tiempo no pero no estoy hablando de una copa de vino estoy hablando del chico que va a la discoteca y se toma siete u ocho speed con vodka pero vos por qué tomas el Fernet porque no confías en que si no te lo tomas no te vas a divertir o no vas a poder levantarte una chica yo considero que es una cuestión social que hacemos todos para inducirnos un estado para inducirnos un estado de mayor alegría pero todos no no digamos todos porque todos no no la gran mayoría está bien y lo que pasa es que nadie se hace cargo ¿sabes por qué? porque atrás hay todo un aparato de publicidad magnífico que te muestra un águila volando Fernet y la realidad es que si te tomas una botella te hace mal no pero ¿cuánta gente termina en coma alcohólico? obvio pero a veces no quiero quitarle peso tampoco lo que estás diciendo no es la primera vez que mueren esto es terrible y es odioso lo que pasa y demás pero en recitales de los redondos han muerto chicos en creamfield han muerto chicos después las cancelaron y después volvieron a hacerlas digo no es nuevo es terrible y hay que denunciarlo y demás pero en las pistas electrónicas que vos vas Fran me imagino que una cosa es cuando ibas cuando no anónimo pero siendo modelo sin ser conocido y ahora debes ser otra cosa totalmente distinta ahora debes ir al VIP debes tener otro tipo de trato a mi me pasa algo muy loco y me pasó dos veces en Ibiza que mis amigos me lo dicen yo nunca probé la marihuana nunca hice una pitada de un porro de marihuana porque siempre hice deporte si me gustó el alcohol siempre el alcohol social de los sábados pero siempre y en todos lados me pasó este sábado me pasó este sábado en una discoteca en Lobos o sea se me han acercado a ofrecerme droga siempre y mucho en recitales de rock yo más bien voy a recitales de rock y siempre che querés una rola y querés esto y querés no gracias o en un baño ¿qué es una rola? ¿qué? ¿de lo mismo? una rola es supuestamente una línea de cocaína o como que te la regalan y no sé como es que primero te lo regalan después bueno esto es una teoría esto es una teoría pero los miles y miles y miles de millones de dólares que gastan los gobiernos los países en pelear contra las drogas ¿por qué no la utilizan? en estudiar por qué los pibes se quieren alterar el estado todo el tiempo ¿cuál es el problema? están infelices la soledad la tristeza pero que empiecen por ahí y no porque en definitiva pelean para desterrar el narcotráfico pero los pibes se quieren drogar y los adultos se quieren drogar a veces la campaña es para decir loco la verdad que es un desastre esta campaña te incentiva a drogar porque es en serio lo digo en serio el lugar es una campaña seria bien hecha pensada formulada para que los chicos que la están mirando la entiendan la analicen y se den cuenta que eso les hace mal a veces te hacen uno dibujito y vos decís esto es una locura parece que está hecho a propósito para que el efecto sea el contrario acordate Maradona en la campaña son sin drogas estamos apelados con Majo que está en la puerta del hospital Fernández está allí con un amigo de Micaela Micaela es una de las chicas que está internada en grave estado él no quiere dar la cara obviamente lo vamos a respetar pero si nos gustaría preguntarle a ver si él es que fue a la fiesta si conoce el estado de Micaela en este momento Majo nos estás escuchando muy buenas tardes hola hola Paulita buenas tardes hola a todos los que están en el piso bueno es así estamos en la puerta del hospital Fernández son tres las personas internadas una de ellas es Micaela Poliboy Nicolás Laitán y Leandro Espinosa él por resguardar su identidad no quiere decir ni su nombre ni el vínculo que tiene con uno de los no vamos a repetir el vínculo ni el nombre de la persona que está internada pero él quiere contar su experiencia él estuvo en esa fiesta y quiere quiere contar de un poco el toque recibió por parte de la organización de tal evento bienvenido este es el show hola que tal bueno yo quiero contar porque la verdad que el viernes pasado sufrimos un maltrato muy grande de parte de la gente de la organización del show primeramente porque había demasiada gente más de la permitida que es mentira que había menos entradas vendidas el lugar estaba rebalsado no se podía respirar en la entrada había 5 o 6 cuadras de cola la gente se estaba descomponiendo porque estaban todos apretados empujando todos desesperados por entrar en la entrada le habilitaron el molinete y no había cacheo en ningún momento se revisó si alguien tenía droga o no y adentro los puestos de agua eran muy pocos o sea que en ningún momento los palparon no en ningún momento te dejaban entrar y la prefectura o la no sé que policía había al costado mirando como pasaban todos y nadie revisaba nadie no pedían tampoco documentos de hecho entró uno de los chicos afectados es menor de edad y las fiestas estas son para mayores de 18 años y un chico es menor y entró y adentro el estado de gente era demasiada gente no se podía respirar para comprar un agua tenías no sé 300 personas empujándote todos desesperados por comprar un agua porque la gente se deshidrataba había supuestamente puestos de agua gratis que a las 3 de la mañana los cerraron vos ibas abrías la canilla y no salía agua todo para que compres en un momento las puertas laterales si nos está escuchando ah que tal también obviamente respetamos tu decisión de no dar la cara está genial yo te quiero hacer una pregunta y quiero por favor que no tomes a tono de a ver como te puedo explicar de señalar con el dedo ni mucho menos es para entender un poco esto no te vamos yo por lo menos no te quiero ni prejuzgar ni señalar y decir que feo lo que hacen nada por el estilo simplemente para entender vos por qué motivo por qué motivo te gustan este tipo de fiestas yo empecé a la electrónica después de cumplir los 18 años porque quería probar la experiencia de estar ahí en un evento masivo y la verdad que fui y me gustó mucho el ambiente el ambiente cambió mucho desde que empecé a ir hasta ahora el tipo de gente cambió mucho ¿y sos de consumir este tipo de pastillas cuando vas? he probado sí igual vos me contaste que estabas estuviste alertado de que pastillas consumir y que no en este evento sí estaban dando vueltas las superman amarillas que son las tóxicas y yo averigué y vi que eran altamente tóxicas y obviamente no las acepté ¿cómo lo averiguaste? en internet cualquier persona la puede googlear y aparece pregunto y te repito es para simplemente entender por favor no lo tomes a mal ni te estoy juzgando por favor te quiero preguntar porque es el debate que tenemos todos sabiendo que te hace mal digo ¿qué te lleva a querer consumir éxtasis o pastillas para poder pasarla bien? repito sabiendo que te puede afectar y puedes terminar como lamentablemente una de tus amigas mirá cualquier cosa en exceso hace mal y yo fui para probar una experiencia nueva y obviamente yo una persona sabe su límite y sabe hasta cuánto puede tomar y cuánto puede tomar y hasta cuál es su punto límite hay personas lamentablemente que van a esta fiesta y se piensan que es un chiste y la verdad que no es un chiste porque vos salís a estas fiestas asumís la responsabilidad de saber de dónde estás yendo y qué te puede llegar a pasar pero ¿qué es lo que te genera esa pastilla que te querían vender? que vos decís que te habías averiguado en internet y que la verdad que era la de su perro yo averigué que era realmente no sé qué genera porque no la probé obviamente pero lo que leí que era era puro veneno lo que tenía esa pastilla y si se sabía de antemano ¿cómo fue que alguien la tenía y la comercializó? ¿cómo llegaste vos a buscar en internet? porque para buscar algo hay que saber qué está buscando uno ¿cómo llegaste a saber qué buscar? porque te las ofrecen y uno ante la duda googlea hay muchos procesos químicos para saber qué es lo que tiene la pastilla y saber qué es lo que uno está tomando lamentablemente los chicos ven que le venden una pastilla barata o se la regalan y se ponen contentos y la toman eso es lo que pasó me contaste que las vendían a un bajo precio muy barato muy baratas las vendían esas pastillas ¿cómo? perdón ¿qué es barato? porque la verdad no tengo 50 pesos no sé 50 pesos a 100 pesos ¿pero cuánto vale una pastilla común? que vale 1000 ¿cómo? ¿cuánto cuesta una pastilla? y una pastilla una pastilla buena que sepas lo que te puede llevar a salir 200 o 300 pesos ¿y cómo confías vos que la misma pastilla que te están vendiendo en la fiesta electrónica es la que vos googleaste y te diste cuenta que no era tóxica ¿cómo sabes qué componentes tiene? uno la puede uno la puede comprar previamente y hay procesos químicos para saber qué es lo que tiene ¿y esta esta era la primera vez que la vendían? ¿en una fiesta? esta droga yo busqué en internet y apareció en esta fiesta sí porque la empezaron esta droga viene de Europa y acá lo que hicieron es copiar la composición química y fabricarlas acá y nos usaron como conejillos de indias para ahí está es claro exactamente es lo que fue y si y si el resultado era bueno las iban a comercializar a más a alto precio en otras fiestas pero bueno el resultado fue malo y a ellos no les importa pero tengo una consulta vos tenés que ir a alguien que vos conocés o a alguien que te marcan para ir a comprar o te la compras así como si nada en la fiesta no en la fiesta yo no acepto nada de nadie la compró antes porque no sé que me están ofreciendo o sea que se vendía en la fiesta eso es lo concreto también libremente te venden te ofrecen adentro 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 era como un vendedor ambulante te ofrecían que tapas tirrola que tapas tirrola o sea estaba a la vista de todo estaba a la vista de todo igual hay un punto en común entre todas las víctimas que me comentaste antes que es este líquido rojo también que te ponen en los vasos que quizás no te das cuenta porque una vez que está ingresado en el vaso en el líquido queda de color transparente yo hablé con familiares de las víctimas y todos me dijeron exactamente lo mismo que le pusieron un líquido rojo en la bebida que al conectarse con el agua se pone transparente yo investigué y busqué y esta se llama BGH es éxtasis puro el líquido a ver para ir finalizando el móvil esa droga se usa para normalmente para dársela a las chicas y violarlas porque eso es el efecto en 10 minutos te duerme todo el cuerpo es lo que se usa para violar a las chicas en los boliches una última pregunta fraco ¿cómo está tu amigo o amiga la que está internada ¿cómo se encuentra? no hay que esperar tiene comprometido los riñones el hígado pero bueno hay que esperar hoy tuvo una leve mejoría el mediodía hay que esperar nada más estaría bueno que vayas a todo esto que sabés lo vayas a declarar porque si no queda en la nada y quizá tu amiga tu amigo lo que fuere algo más que él quiere se mueren otra cosa que quería decir yo ayer estuve viendo en los medios que se hablaba mucho de esto y la mayoría de las cosas que se dicen es mentira no hubo 5 o 6 muertos hubo muchos más hubo 15 muertos mínimo ¿cuándo? ¿el viernes? lo que están tratando de hacer lo que están tratando de hacer es taparlo porque el dueño de Costa Salguero es esposo de un diputado del PRO están tratando de cubrir y echarle la culpa a los chicos pero pará pará vos decís que el viernes el viernes hubo 15 muertos no 5 a raíz de lo que pasó el viernes sí porque mucha gente cayó después al hospital no el mismo después de la fiesta y eso vos lo sabés porque son conocidos tuyos o porque escuchaste que te lo dijeron porque sí conozco gente andar a justicia la verdad que sí andar a justicia porque no sirve de nada esto si lo declarás así de espalda no pasa nada y si realmente pasó lo que pasó tenés que realmente ir a la justicia porque es grave no te molestamos más se sabe en las fiestas sí dale sí terminá 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 en las fiestas electrónicas se sabe quién vende y quién no y están todos organizados entre sí con la policía y nadie hace nada están tratando de tapar todo para que no se sepa y este fin de semana se suspendieron todas las fiestas electrónicas pero el fin de semana que viene van a volver y va a pasar lo mismo y se van a tapar el año pasado en la Crenfin murió un chico y nadie supo nada hagamos algo entre todos para que no gracias por eso salgo a hablar para que se sepa gracias muchas gracias gracias Paulita gracias José un beso a todos hasta luego hay que también tener cuidado un poco de lo que se dice porque la verdad es una persona que está de espalda con una capucha dice que hubo 15 muertos hay que tener un poco más de cautela porque es muy delicado decir que el muerto de los tres triplicaron a lo mejor es verdad pero la verdad que no salió y no le podemos creer a un pibe que está en una capucha atrás si miras la cara te la creo pero de esta manera no podemos tenemos que ser responsables de lo que ponemos al aire y si es así y es una persona responsable tiene que como decía bien por ahí tiene miedo pero no sirve pero no sirve nada la denuncia de esta forma justamente ustedes veían recién en pantalla mientras hablaba el flaco una chica que entró que se llama Muriel Muriel Maceo que entró llorando porque le invitamos al programa porque ella estuvo en la fiesta hola tranquilizate ¿cómo andas Muriel? yo soy re fuerte y me bancó todo vine con todas las bueno está mal está llorando porque todo esto me lo contaban mientras estábamos a él y ahora le voy a preguntar bien porque a lo mejor le pifio algún dato la amenazaron para que no hable la amenazaron yo no dije nada malo o sea dije lo que viví ¿entendés? no entiendo que es lo tan trágico que los papás los están restando y que no vayan a esas fiestas yo fui viví el momento y yo también me gusta esa musa voy a pasarla bien como todos ellos que no me drogue no significa que no sé qué decir ni puedo pensar tranquila tranquila hablé todo el día de esto pero ¿qué pasó un mensaje a tu celular? la cantidad de mensajes pero un mensaje de texto o sea realmente es horrible yo no me merezco esto ni siquiera me dijeron alguien me mandó que mi número mi dirección mis datos están dando vuelta por las redes sociales que si me ven me cagan a trompadas aparentemente ¿quién te amenaza? ¿padres o gente de organización de la fiesta? chicas chicas que estuvieron en la fiesta chicas que estuvieron en la fiesta calculo que son así porque hay un montón un montón de gente me llamaron y me dejaron mensajes que me dijeron te llevo a ver insultos por todos lados llevo a ver y te mato o sea dejá de hablar mentiras y les juro les juro de verdad que no digo ninguna mentira por eso este chico estaba a vuelta ahora entendemos ahora entendemos por qué el chico estaba a la vuelta porque no da la cara porque no da la cara puede estar a la vuelta ahora parece es que también hay digo acá en el medio hay narcotraficantes y dealers que quieren hacer su negocio lamentablemente es una locura pero eso es lo que pasa ¿y Paula dónde está? su negocio es ese Paula está bien ah no no con la vi por eso está bien pensé que se le iba a pasar bueno tranquilizate a vos te están amenazando porque estás contando lo que pasó y supuestamente a ver si entiendo bien lo que vos estás contando atentaría contra la continuidad de las fiestas y por eso te insultan me encantan las fiestas yo voy yo no quiero que se cancelen o sea lo único que cuento es lo que pasó porque me lo pidieron y por qué no si es libertad de expresión estoy estudiando abogacía la verdad que o sea entiendo todo y y hay tres tipos de gente que va a las fiestas los que le gusta la música electrónica en tu caso sí los que van porque les gusta y porque les gusta drogarse que no está mal cada uno hace con su cuerpo lo que tiene ganas y si se quiere morir mañana que lo haga la verdad es así pero y están los que van porque bueno les gusta drogarse pero bueno tranquilo yo no la verdad démosle más agua por favor vamos a hacer una pequeña pausa después la verdad que es un programa típico yo la verdad repito esto es un programa supuestamente de espectáculo hablamos hablando pero la actualidad nos va ganando nos va ganando nos va ganando nos pasó con el caso Farinha nos pasa con el Rossi y la verdad que está bien queremos seamos un programa frívolo hablamos de espectáculo pero cuando pasan cosas así que la verdad que pegan en la sociedad está bueno hablarlos porque en definitiva queremos dejar un buen mensaje así que tranquilizate que después hablamos tranquilos pausa cortita no se vayan muy bien nuevo bloque este es yo por la pantalla del 13 les cuento que Motomel la marca nacional líder en Argentina te invita a expandir la nueva moda para Hermitana llegó la nueva Go Vintage la forma más copada y económica de moverte por toda la ciudad la nueva Go Vintage de Motomel aparte de tener un diseño único con estilo Vintage tiene un económico motor 125 centímetros cúbicos de muy fácil manejo parrilla trasera porta baulera y asiento trasero desmontable animate porque gracias a la nueva Go Vintage tus viajes por la ciudad tienen otro estilo y te contamos que Motomel afianza su compromiso con los más chicos comprando una Motomel contribuís con un plato de comida para el centro contra la desnutrición de la fundación Dar es Dar sumate y viví la experiencia Motomel les cuento además que en minicuotas Ribeiro te esperan las mejores ofertas entra ya a ribeiro.com puntual y aprovecha las cuotas sin interés con la tarjeta de todos los bancos y acordate que el envío es gratis para Cava y GBA minicuotas Ribeiro primero la gente minicuotas Ribeiro te ofrece leer Samsung 32 pulgadas a 7.999 pesos con tarjeta Ribeiro 6.299 pesos o en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de todos los bancos minicuotas Ribeiro primero la gente bueno estamos con Muriel que estuvo el viernes en la trágica fiesta electrónica de la que estamos hablando toda la televisión de la que está hablando toda la edición y le quiero preguntar porque recibió amenazas la vieron recién entrando al estudio llorando yo la verdad no entendía porque no la conocía de pronto vi una chica que llora y por señas me hacía nuestro productor quién era y qué le pasaba ¿qué dijiste o qué podés llegar a decir para que te amenacen? en teoría dije mentiras en teoría no me siguen llegando o sea puedo leer puedo dar nombres pero perdón ¿te llegan al whatsapp o te llegan a twitter? me llegan a whatsapp me llegan por mensaje de texto a ti en tu teléfono a mi teléfono ¿suponés que es una misma persona o que esa persona pudo haber pasado es un montón me parece que mi número está por redes sociales pero ¿qué dicen? mirá a ver Peppa Pistol hey conejita de India la próxima que te tiren falopa tomate un par de sacas a ver si te dejas de comer que la grasa te está dejando sin oxígeno el cerebro gorda cernosa dejá de hablar boludeces un número lo puedo dar si quieren no sé si puedo hacerlo no, no, no por lo menos que tengas vos no tengas problemas vos en realidad Jero Cabrera a ver pero contanos que la verdad igual como cambió tu actitud es tener miedo ahora allá en Barentonarte ya estoy enojada pero qué crees que no me gusta pero qué crees que no me gusta son chicos son pibes calculo vos tenés algo que ver con alguno de los chicos que falleció con alguno de los chicos que está internado yo no tengo nada que ver una persona ajena digamos sí, ajena a los que tuvieron algún problema fue a la fiesta a disfrutarla como cualquier persona de las que fue no conocés a nadie de la organización tampoco a nadie no conozco a nadie es una persona que pagó la entrada fue a la fiesta quiso pasarla bien bueno, ¿y qué contaste? para saber no tenía experiencia ni más ni menos ¿cómo fue tu experiencia? mi experiencia fue así yo llegué a las 11 de la noche a Costa Salguero entré tenía la entrada que la Time Warp Day One te viene otra que es con un código de barras como que la pasás por si fuese un rulero como el del subtex sí, sí Molinete sí, Molinete esa es la palabra no me salió en ningún canal y mi DNI los tenía a los 3 de la mano bueno, llego pasé la del Molinete me dio el ok no me palparon no me pidieron DNI el DNI capaz que está bien que no te lo pidan no está bien por la edad decís vos ¿cuántos años tenés? 19 si te ven cara de nena capaz que te lo piden si no, no o sea, yo lo tenía igual y fui entrando y no me palparon cosa que es raro porque en otras fiestas siempre te palpan pero a vos no te palparon o no palparon a mí no me palparon a mi novio no los palparon a nadie de tu entorno nadie de mi entorno palparon ok pero viste que a otros palpaban o no a nadie no gente de seguridad había ahí en la entrada eran chicos comunes y corrientes que si te daba el no es muy difícil vos fuiste temprano a las fiestas fuiste a las 11 a las 11 de la noche a las 11 de la noche bueno, llegaste había mucha gente porque tenemos distintas versiones una que la capacidad era para 13.000 13.000 había 10.000 y otro dice que no que había un alfiler que estaba sobrevendido vos que viste al principio estaba normal normal te podías mover bailar tranquila estaba bien pasaban las horas y se iba llenando no sé capaz él no vivió lo mismo porque estuvo en otro lugar yo estaba en el medio en el medio un poco más para atrás donde dan las dos salidas estaba ahí porque llegué ahí sí y la verdad es que no estabas muy cómoda no había aire encima el día no ayudaba porque había humedad estaba pesado respirar era y respecto al agua viste que en algún momento hayan cortado el agua pudiste consumir agua yo al baño no fui el agua que consumí fue la que compré que la compré a 40 pesos ah barata porque llegó temprano sí no pero compré compré a las 4 y media creo que fue la última agua que compré porque con todo el calor que hacía te estabas muriendo aparte no es menor que como ya contó que no tomo ninguna pastilla nada tampoco tenía tanta sed pero pará pero en el horario ese de las 4 ¿cuánto la pagaste? porque decían que había humedad no siempre en las 4 de 40 había la gente que estaba en la que te daba el ticket estaba en una jaula y tenían un agua tanto dos aguas o sea no hacían cuentas nada era así el precio había también speed champagne más que eso ¿y vos viste a uno de los chicos Kael? porque también se contaba que uno de los chicos estuvo con convulsiones en el piso mientras todos bailaban por suerte o por desgracia no los vi porque por desgracia los podría haber ayudado ¿había ambulancias? ¿viste ambulancias? digo si vos los veías veías ayuda ¿dónde estaba esa ayuda? había ambulancias había dos creo una en cada pabellón si mal no recuerdo había gente de seguridad como que estaba en una tarimita que tenían los chalecos chalecos flúor o sea no sé si eran de ahí o seguridad seguridad interna sí bueno pero eso es para identificarlo está bien es una empresa que se llama CICE sí tiene seguridad privada y te enteraste en el momento que había pasado eso cuando llegaste a tu casa te levantaste al mediodía no sé y prendiste la televisión y ahí te diste cuenta o sabían los que estaban en la fiesta que algo raro había pasado que había habido muertos no yo cuando salí de la fiesta que salí seis y diez cuando terminó no te enteraste nada vi la patrulla y con los chicos dijimos acá vienen a ver de invocar a alguien para meterlo a preso por droga y después veo el SAME y digo no chicos si está el SAME habiendo dos ambulancias adentro algo tuvo que haber pasado y después empezó a caer prefectura salir el UNIO pero salir de cualquier fiesta siempre se viene pero repito te habías enterado no ahí yo no me enteré te enteraste al otro día pero por la tele lo que supuse era que había pasado algo porque para que esté el SAME habiendo dos ambulancias también adentro algo más había pasado ¿te ofrecieron a vos droga adentro del lugar? sí, siempre siempre ¿para siempre en esta o siempre en todas? no, en general te ofrecen pero no ¿quién te ofrece? viene alguien no sé cualquiera calculo que dealer y te dicen y te dicen te veo tranquila que eres una pasty para subirla y si vos le decís que no se van y no te molestan no te molestan por lo pronto a mí me pasó así a ver lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo les quiero pedir disculpas a Francisco y a Erika porque bueno la verdad que estaban invitados para otra cosa y la actualidad nos ganó así que mil perdones todo bien ahí vamos a ese mañana tocamos el tema Muriel si podés venir también mañana para seguir hablando del tema no va a pasar nada con las amenazas quedate tranquila perro que ladra no muerde tal cual no pasa nada lo puedo denunciar con tranquilidad la verdad tengo todos los números así que perfecto gracias por haber venido gracias nos encontramos mañana si Dios quiere a las 16.30 como todos los días así es hasta mañana chau